Hola chicos, bienvenidos al entrenamiento del día, hoy estaremos trabajando piernas y glúteos sin equipos especialmente vamos a estar trabajando los laterales de la pierna, aquí donde se nos forma esa grasita que es bien difícil para tonificar, los ejercicios de hoy junto a una buena alimentación nos van a ayudar muchísimo, así que no te puedes perder esta rutina, quédate a verlo Ok chicos, vamos a empezar entonces con nuestra rutina del día, en vez de hacerse lo mismo estamos trabajando en miserios, ok, así que vamos a comenzar con el primer ejercicio de nuestra primera miseria vamos a estar haciendo unas sentadas de cuchara, ok, así que empieza, cruzamos y damos dos pulsaditas de la pierna cruza, eso es, eso es, estamos trabajando para ejercicios durante 45 segundos tenemos el abdomen siempre apretado paso a los ejercicios controlados Ok, sin descanso vamos a pasar al segundo ejercicio, vamos a estar haciendo unas generaciones pérdicas con abertura de piernas, ok, ven, sube y abre, sube y abre, vamos a dejar caer un poco apricado los demás pequeños, nada lunes a ilegas para empezar, vale más Nuestro descanso va a ser por 45 segundos. Ok, venga, vamos a hacer esas caras pesadas con las pesadillas, con las pesadillas, con las pesadillas y con las pesadillas. Eso es, espacio, vamos a concentrar con el método que queremos trabajar, el método que queremos trabajar son laterales, entonces vamos a concentrarnos en ese solo. Ok, venga, sin descanso, vamos a pasar a una elevación pédica con la opción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, ya hace 15 segundos, vamos entonces a comenzar con nuestra segunda pesada. el primer ejercicio de nuestro segundo ejercicio vamos a estar haciendo una centralidad ok, vamos a contar dos pulsaditos abajo, vamos a subir, si eres disipiante, si no necesitas llegar hasta abajo, conocer este movimiento es suficiente ok, pero siempre activando la postura, el abdomen apretado y los dedos atrás, ¿verdad? ok, vamos al próximo ejercicio, vamos a estar haciendo unas sentadillas de la ligada de esta manera, sube abdomen apretado los dedos hacia atrás ok, vamos a tomar un picazo de... 15 segundos y repetimos nuestro segundo ejercicio, ok uuuuuh ok, venga, sentadillas, posición, los dedos hacia atrás, abdomen apretado, también desplazadas, sube sube con el talón, impulsa para subir con el talón, ok ok ok, venga un ejercicio un ejercicio y un ejercicio duele mucho aquí, realmente este ejercicio pega en los laterales, recuerden que les dije al inicio que estamos trabajando en esta zona, para compartir con el ejercicio las platillos, las placidades, las células y las células This is the same, ok que 5 segundos ok, okay vamos a tomar esta tercera serie ok Nos colocamos en esta posición Vamos a tener un poquito flexionadas las rodillas Venga, vamos a subir Una pierna Una pierna Una pierna apretada Venga, si podemos Si podemos, chica, flexiona Venga Ok, cambio de pierna entonces Venga Lleva la rodilla Venga Vamos a la banda Y vamos a tener un poquito de inicio Venga, va Y vamos a volver a ver estos ejercicios uuuh 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 ok tomate un descanso 15 segundos nomás uuuh uuuh traje en cambio y e y Venga que está acabando esta rutina chicos, no se rindan. Vamos a estar concentrando en el músculo que está trabajando. Vamos a bajar un poco. Ok cambio de pierna. Venga. Venga. Los que llegaron hasta aquí, muchísimas felicitaciones. Nos vemos mañana. No olviden apoyarme con tu like. Si eres nuevo por aquí, suscríbete a mi canal. Yo traigo contenido todos los días. Un besito desde el fondo de mi corazón. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. Chao.